Sí, salió una sola vez para yo directa en noviembre. Me dijeron que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tenía tratamiento. Es una droga muy cara, la cual los médicos en parte dudaban de si yo la podía llegar a conseguir, pero que la necesitaba ha sido así. Tendría que volver a recibir medicación, no tiene. Esta enfermedad provoca algunas crisis, y cuando las crisis son, son agudas, y puede provocar una trombosis otra vez, que la anterior nos dejó secuelas, pero ahora no sabemos. Y bueno, una trombosis también te puede provocar la muerte. En un principio yo me enojé con gente que lo quiere, familia, que lo quiere mucho a Pablo, pero que votó otra cosa. O sea, yo decía que pensaran en la medicación de mi hijo porque, de hecho, este hombre venía avisando que para él el Estado no le interesa, no sirve, no le importa, en realidad no le importa a la gente, y que esto ahí va a pasar. Gracias. 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 Gracias.